Hola mami Mal, mamá, mal Ya hasta hoy Esto acaba hoy No, 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 no No tengo nada que pensar, ya lo pensé bastante Es más Me voy por un tiempo Chao mamá He podido subsistir muchas veces sin luz, sin agua, sin aire Sin amigos, sin dinero, con traiciones de mi gente He soportado parrandas sin oír a Dios, me ven Pero vivir sin ti el corazón no se atreve Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Sin ti, sin ti cuesta tanto vivir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Sin ti, sin ti nunca he estado feliz Vivir sin ti es vivir por vivir Tu pelo, tu cuerpo ya no puedo sentir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Mejor que tú en mi vida no hay nada No hay nada, no hay nada Eres paz, en mi vida eres calma Mi alma te aclama No he querido a nadie en toda mi existencia Como a ti te quiero Después de Dios tú eres lo más grande que yo tengo Y por siempre te amaré Solo a ti, solo a ti Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Música 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 A tu amor he sido fiel porque nunca me ha nacido Ni siquiera la intención de mirarme en otros ojos De besar otros labios Mi amor por ti es tan imponente como el cielo azul Y aunque hay millones de mujeres solo me interesas tú Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Sin ti, sin ti cuesta tanto vivir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Sin ti, sin ti, sin ti nunca he estado feliz Vivir sin ti es vivir por vivir Tu pelo, tu cuerpo ya no puedo sentir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Mejor que tú en mi vida no hay nada No hay nada, no hay nada Eres paz, en mi vida eres calma Mi alma te aclama No he querido a nadie en toda mi existencia Como a ti te quiero Después de Dios tú eres lo más grande que yo tengo Y por siempre te amaré solo a ti, solo a ti Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Ja, ja, ya, 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 ya Gracias por ver el video